Bueno, pues llega con mucha ilusión, pero un poco regular, ¿no? Porque como sois dos sabéis, el primer objetivo es ayudar al primer equipo y esta semana, pues, creo que hemos estado más con el primer equipo en trabajo, en ayuda, que en nuestro propio entrenamiento. Hemos trabajado lo que se ha podido y a partir de ahí, pues, bueno, pensamos que podemos ser competitivos para jugar contra el Oya de Lorca, que es el primer clasificado, recordando que somos el único equipo que ha vencido a este líder, pero también sabiendo que esta semana, pues, bueno, ha habido muchas particularidades en el tema de entrenamiento, porque ha habido que ayudar mucho al primer equipo. ¿Y con el problema del guardamiento, en el que va a tener el primer equipo? Bueno, eso no hay problema, porque si no jugara, pues, podríais convocar el domingo por la mañana, que está cerquita, Almería de Lorca, pero, de todos modos, si no, estaría la día perfectamente para jugar con nosotros. ¿La idea es que juega? Si no está, si no juega, pues, la opción sería que jugara con nosotros en Lorca. ¿Y qué equipo te va a encontrar? ¿Qué equipo te va a encontrar? ¿Por qué te va a ser un futuro grande y un futuro más? Bueno, nos vamos a encontrar al líder, y un líder, además, muy consistente y un líder muy merecido, porque para mí es el equipo de revelación. Está claro que la plantilla no estaba hecha para salvar la categoría, sino estaba hecha para estar arriba, de mitad de la clasificación hacia arriba. Lo que pasa que, bueno, su trabajo, su ilusión, su día había, de hecho, ser líder, y creo que es un líder muy fuerte y muy respetable. Vuelvo a incidir que hemos sido el único equipo que lo ha vencido en toda primera vuelta. Tiene doce victorias, seis empates, en casa están siendo temibles. Bueno, nosotros tenemos que ir con la filosofía de todos los partidos, de todas las semanas, de intentar ganar, sabiendo que esta semana, además, es muy particular, por lo que he comentado al principio, pero vamos con toda dilución, ¿no? Vamos para intentar ser el mismo equipo que vuelve a ganar a la olla de Lorca, ¿no? Yo creo que ellos firmarían que nosotros volviéramos a ganarles y que hicieran ellos la segunda vuelta que le han hecho en la primera, ¿no? Entonces, ante todo hay que ir con mucho respeto, porque las segundas vueltas son muy diferentes, son equipos muy cambiados, las necesidades de los equipos, pero este equipo tiene una necesidad totalmente diferente, ¿no? Que con que hiciera algún punto yo estaría salvado, por lo cual yo creo que este equipo va a ser un equipo de player a no hacer que haga algo muy mal, muy mal. A priori yo debería, pero vuelvo a insistir, el trabajo se mal. También el primer partido de las ligas son muy extraños, ¿no? Puede ser un equipo que haya trabajado muy bien y que el primer partido la adaptación. Bueno, nosotros siempre se nos ha dado bien los primeros partidos, espero que no nos afecte mucho el trabajo de esta semana, está claro que nosotros arriba tenemos jugadores muy potentes, con mucha velocidad, con mucho espacio, recordar que a nosotros los cármenes se nos da muy bien en nuestra forma de juego, en nuestro modelo de juego, y puede ser un campo propicio para sacar algo, ¿no? Pero hay que respetar sobre todo a este gran líder que es la olla de Lorca. Gracias por ver el video.